lectura del libro de isaías el desierto y el yerno se regocijarán se alegrará la estepa y florecerá germinará y florecerá como flor de narciso festejará con gozo y cantos de júbilo le ha sido dada la gloria del líbano el esplendor del carmelo y del sarón contemplarán la gloria del señor la majestad de nuestro dios fortaleced las manos débiles afianzad las rodillas vacilantes decid a los inquietos sed fuertes no temáis y aquí vuestro dios llega el desquite la retribución de dios viene en persona y os salvará entonces se despegarán los ojos de los ciegos los oídos de los sordos se abrirán entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa el páramo se convertirá en estanque el suelo sediento en manantial en el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas cañas y juncos habrá un camino recto lo llamarán vía sacra los impuros no pasarán por él el mismo abre el camino para que se extravíen los inexpertos no hay por allí leones ni se acercarán las bestias feroces los librados caminan por ella y por ella retornan los rescatados del señor llegará nación con cantos de júbilo alegría sin límite en sus rostros los dominan el gozo y la alegría quedan atrás la pena y la aflicción palabra de dios y aquí nuestro dios viene en persona y nos salvará voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos la salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra y aquí nuestro dios viene en persona y nos salvará la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo y aquí nuestro dios viene en persona y nos salvará el señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino y aquí nuestro dios viene en persona y nos salvará el señor se conozca lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor un día estaba jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de galilea judea y jerusalén y el poder del señor estaba con él para realizar colaciones en esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él no encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío subieron a la azotea lo descolgaron en la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de jesús él viene la fe de ellos dijo hombre tus pecados están perdonados entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos quién es este que dice blasfemias quién puede perdonar pecados sino sólo dios pero jesús conociendo sus pensamientos respondió y les dijo que estáis pensando en vuestros corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa andar pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te lo dijo ponte en pie toma tu camilla y vete a tu casa y al punto levantándose a la vista de ellos tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a dios el asombro se apoderó de todos y daban gloria a dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos a pedir la luz del espíritu santo el espíritu de dios que nos guía para entender esta hermosa palabra espíritu de dios vencer a nosotros en nuestra vida para que podamos comprender este milagro de amor y misericordia que el hijo de dios viene a salvarnos sanar a los que están enfermos y liberar a los oprimidos acompañado del amor maternal de la santísima hernia maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos hermanas veremos cómo el señor jesús está enseñando estaban los fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de galilea judea y jerusalén y el poder del señor estaba con él para realizar colaciones el señor jesús está rodeado de una gran multitud y maestros que llegan de todos los pueblos de judea de galilea y de jerusalén tantas personas que hay en ese lugar porque saben quién es jesús porque no tiene excepción de personas al contrario es su amor y su misericordia que mueve grandes multitudes para que puedan escuchar del reino la buena noticia a ese mismo lugar llegaron unos hombres que traían una camilla a un hombre paralítico y tratan de introducirlo y colocarlo delante de él pero no podían porque había una gran multitud de personas sin embargo miraban la forma de cómo introducirlo y colocarlo delante de jesús la fe que mueve montañas hacen que estos hombres suban a la azotea descuelven con la camilla al paralítico y lo colocan en medio de jesús que el mismo señor ve la fe de estas personas el poder del señor está al servicio del ser humano precisamente porque ese amor tiene sobre la tierra el rostro del siervo así como el egoísmo es servirse el amor es servir al otro la enfermedad en el pueblo israel es símbolo de pecado quien moviliza al ser humano el paralítico representa la humanidad incapaz de moverse hacia su propio fin y por eso ha fracasado porque está inmovilizada muerta por el pecado que le impide llegar hasta la propia casa por la fe estos hombres que llevaban en camilla al paralítico este hombre paralítico necesitan los lleven a jesús ellos representan la iglesia testigos de cristo en todo el mundo enuncia a todos la conversión y el perdón de los pecados mediante su fe lleva a los otros hasta cristo el señor la iglesia es la esposa de cristo donde el señor jesús habla y hace obras grandes y maravillosas ella está formada por aquellos que después de haber escuchado su palabra y de haber quedado curados están en condiciones de testimoniar hoy esa salvación de dios a todos los hombres pero estos creyentes que llevan al paralítico encuentran dificultad para entrar en la casa para conducirlo delante jesús a ese hombre paralítico lo bajan de la camilla no hay otro modo para alcanzar el poder de dios que cura sino bajar del techo superando toda barrera desde el punto de vista humano la barrera de la ley es insuperable y ningún hombre puede alcanzar la salvación que sería la justicia de la ley puede superarse solamente desde lo alto con la gracia de dios que nos hace entrar en el centro de la ley donde se encuentra jesús el único justo que reconcilia a todos con dios la ley es dios en el centro del hombre pero muchas veces el humano huye de él en cambio con jesús la humanidad está en el centro de dios su ley de amor lo que dios ha purificado tú no lo llames profano el pecador está en el centro de la iglesia ante jesús salvador no en virtud de la ley sino precisamente porque había sido bajado desde lo alto por la misma gracia de dios que lo quiere así señor jesús que ve la fe de estos hombres supera todas las barreras la fe de los que llevan al paralítico es una fe de admirar como creyentes reconciliados pueden y deben llevar al hombre hasta jesús se hacen cargo de las dificultades que existen para encontrarlo en la casa donde él se haya el señor hará algo extraordinario que no le va a gustar a los fariseos ni a los maestros de la ley porque el señor perdona los pecados de este hombre para que pueda ser sano integralmente porque para los fariseos y los maestros de la ley el único que puede perdonar los pecados es dios ante esto los fariseos comienzan a juzgar a jesús quién es este que dice blasfemias quién puede perdonar pecados sino sólo dios pero el señor que es el hijo de dios y conoce el corazón de la moneda responderá y les dice que está dispensando en nuestros corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico a ti te lo digo ponte en pie toma tu camilla y vete a tu casa el perdón es la palabra poderosa que salva el pecado es el fracaso del ser humano que consiste en colocar el yo en lugar de dios de aquí nace el miedo a la muerte y el ansia de la vida el centrarse en sí mismo y el intento inútil y desesperado de salvarse a toda costa el egoísmo es el origen de todos los males por eso el perdón de los pecados es reconciliación con dios por consiguiente consigo mismo con los otros y en fin con la misma creación el que es perdonado viene a ser criatura nueva su relación vital con dios no sólo se restablece sino que es más grande que antes porque descubre que es más amado en efecto donde abundó el pecado sobreabunda a la gracia romano 50 así se supera el círculo vicioso de culpa expiación que bloquea al ser humano en la parálisis de la autodestrucción porque dios es más grande que nuestro corazón y lo conoce todo y es la forma en que nos dará la paz en nuestra conciencia porque el señor jesús no viene a condenar sino a salvar a mostrar su amor y su misericordia para que nosotros como hijo de dios podamos encontrar esa autenticidad ese propósito de vida por eso el señor le hará esa pregunta a los fariseos y maestro de la ley que es más fácil decir tus pecados son perdonados o decir levántate y echa a andar esas palabras saluden al bautismo en el cual el ser humano resucita y camina en una vida nueva porque ha acogido el don de dios por eso la propuesta de jesús es de amar y perdonar porque el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados el milagro difícil de la curación se realiza para mostrar el milagro mucho más grande de la reconciliación imposible así como dice levántate al que es paralítico y ese se levanta así también su palabra de perdón resucita el corazón muerto y despierta a un hombre nuevo el señor jesús declara abiertamente y lo hace solo esta vez el sentido de todos sus milagros son signos externos de la reconciliación que él ha traído son los frutos maravillosos de un árbol aún más maravilloso que ahora jesús ha plantado sobre la tierra son al mismo tiempo los frutos del árbol de la vida y del conocimiento con jesús el hijo de dios sea presente sobre la tierra la misma fuerza de dios que sana el poder que perdona los pecados el ser humano ha llegado a ser semejante a dios realmente porque dios se ha hecho hijo del hombre raíz de todo bien es por eso que jesús le dirá que el hombre a ti te lo dijo ponte en pie toma tu camilla y vete a tu casa porque ese hombre para poder ser sano ha sido perdonado sus pecados ha sido libre de su carga de lo que lo ataba y lo tenía encadenado en su enfermedad al oír la palabra levántate el paralítico al instante se levanta son las mismas dos palabras que se usan para la resurrección de jesús aquel que ha sido colocado delante de los ojos de jesús como paralítico ahora está en condiciones de caminar ante los ojos de todos y de ir hacia su casa glorificando a dios y llevando esa camilla que le recordará siempre el mal del cual había sido salvado y la experiencia el bautizado que ha encontrado la mirada y la palabra de jesús ha sido perdonado ha resucitado una vida nueva y puede caminar hacia dios delante de todos cantando su agradecimiento y llevando libremente lo que antes lo llevaba a él como prisionero ahora lleva la camilla porque ya no es pecador es realmente justo porque ha sido justificado lleno de gracia por el perdón ahora camina realmente según los caminos de dios por eso en jesús veremos cosas grandes y maravillosas jesús el señor que nos ama y que nos une al corazón de la iglesia que se va a extender a todos los hombres en el pasaje se refiere a la experiencia actual de reconciliación en la comunidad que ha escuchado la palabra del señor y ha sido sanada por ella la historia del paralítico se convierte en la historia del mismo lector en lo que ve y experimenta en la escucha jesús que perdona que ha llegado el hoy en el cual verá cosas increíbles que nunca habría podido suponer pero tú y yo hemos nacido para ver la gloria de dios y contar al mundo sus maravillas ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén para el cielo te da muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das que vienes a transformar nuestra vida que enviaste a tu hijo jesús el señor para salvarnos para darnos a conocer el reino la buena noticia de experimentar tu amor y tu misericordia que nos enseñas a amar a nuestro hermano y que la luz del espíritu santo recibiendo estos regalos nos une el corazón de la iglesia a la esposa de cristo junto con sus ministros el papo francisco los cardenales obispos sacerdotes diáconos comunidades religiosas agentes de pasoral ya que hemos experimentado tu amor y tú has venido a sanar las heridas de la humanidad del rencor el resentimiento el odio aquellas experiencias negativas que se vivieron en alguna etapa de la vida y que en algún momento le echaste la culpa a dios o te echaste la culpa a ti mismo y por eso vive resentido con los demás el señor viene a sanar tus heridas tú no eres una cosa un objeto eres hijo de dios deja entrar a jesús el señor en tus emociones para sanar tus heridas en tus pensamientos para que seas libre de todo ataque del diablo toma la decisión de perdonar a aquellos que te hicieron daño para que puedas ser libre y la vida la verás con más alegría con amor optimismo con esa fuerza salir adelante sabemos que no va a ser fácil porque tenemos un enemigo que nos quiere llevar al abismo en la muerte engañar destruir para que en los momentos de desesperación tomes malas decisiones abre tu corazón a jesús crea en su palabra que la vives a través de la oración que él te dará la paz que el mundo no te puede dar y cuando vengan momentos de tentación en momentos que piensas caer abraza la cruz para poder vencer toda flecha incendia del diablo y los demonios tenemos la gran responsabilidad de la vida de orar unos por otros porque somos hermanos somos hijos de dios y unidos es como venceremos al mal oramos por las naciones y los gobernantes la gran responsabilidad que tienen con la vida de ayudar y servir a sus hermanos la familia como iglesia doméstica unidad de la fe y del amor en ese regalo de los esposos que unen sus vidas al sacramento del matrimonio para hacer bendiciones a sus generaciones futuras oramos por los matrimonios que están en crisis que puedan hacer un alto en el camino para reconocer sus errores para perdonarse ayudarse unos a otros oramos también por los que están enfermos por este virus covid 19 como también los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo tanto físicas y mentales para que con la sangre preciosa de jesús puedan ser sanos libres y así poder vencer toda enfermedad porque los milagros del señor existen es creer y confiar porque el amor y el perdón vencen el temor ahora entrega tu petición tu necesidad esos momentos difíciles que estás viviendo muchas veces piensas que dios no te está escuchando él te escucha pero su bendición vendrá en el momento indicado en el kairos tiempo de dios ahora nos preparamos para recibir la bendición el ciudad esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciende sobre ustedes y les acompaña siempre amén como hijo de dios somos llamados al amor y el perdón porque no somos perfectos la perfección poco a poco la iremos que estamos encontrando cuando dejamos entrar a jesús en nuestra vida el señor que nos ama y nos salva para que así tú y yo a través del amor podamos escuchar el corazón de nuestro hermano sed misericordiosos sed misericordiosos como vuestro padre celestial es misericordioso bendiciones del cielo no se te olvide seguirme en las redes sociales padres y frank compartiendo los regalos del cielo hermoso